Este año, en enero del 2016, también Sucibe dijo que iba a empezar a operar alrededor del 4 y el 5 de enero. El tema fue que luego de la depuración y la actualización de datos hubo fallas, fallas muy importantes que no se pudieron arreglar sino a partir después del 15 de enero. Eso provocó aglomeraciones acá en División Tránsito, mucha gente vino con falsas expectativas y obviamente se sintió molesta por las esperas innecesarias que tuvo que venir o venir varias veces porque el sistema no andaba. Frente a este hecho, la Dirección de Tránsito advirtió a la población a través de la jefa de administración que es la señora Marta González, de que tratara la población de venir a hacer todos los trámites pertenentes hasta el 31 de diciembre. Porque si bien Sucibe establece que va a estar operativo el 4 de enero del 2016, nosotros, te vuelvo a repetir, con los antecedentes anteriores, no sabemos si esto va a ser realmente posible. Frente a esto hay dos alternativas. Si realmente Sucibe está operativo el 4 de enero y no pasa lo que pasó en enero del 2016, las oficinas de tránsito van a estar abiertas desde el 2 de enero, los funcionarios van a seguir trabajando como trabajan todos los días y si el sistema anda, la gente puede venir y hacer sus trámites pertinentes. La advertencia fue de que puede ser que el 4 de enero no esté operativo. Entonces ahí no queremos que la gente venga innecesariamente con el calor a división tránsito y que los funcionarios le tengan que decir no podemos hacer el trámite porque el sistema no anda o porque el sistema tiene fallas. Simplemente fue una prevención para evitar incomodidades a la población como esta administración de tránsito siempre lo está tratando de hacer. Por eso se creó la página web también, para que tengan una atención personalizada y para que no tengan demasiadas esperas. Andrea, solamente para aclarar, ¿cuáles son los trámites que la gente deberá hacer antes del fin de año? Y bueno, todo el tema de licencia a conducir, renovación de la misma, retiro de vehículos cuando se los incauta.